A esta hora del día ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. El día de hoy con Lucelena Hernández, estará con nosotros también José Luis Castillo y por supuesto Antonio Frausto, como cada semana. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, hoy vamos a estar platicando acerca de la determinación de este grupo de periodistas que el día de ayer en rueda de prensa anunciaron que hoy que se ha conformado esta alianza para la sucesión del 2022, pues ya no van con los ideales de estos tres integrantes, estábamos hablando de simpatizantes y de militantes que dicen, bueno, pues se van a Morena, se suman a Morena porque ya no cumple con sus ideales precisamente el PRD. Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa, iniciamos con Lucelena Hernández, a quien saluda a la distancia. Lucelena, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, igualmente saludo al auditorio que nos acompaña y a mis compañeros en esta mesa de análisis. Y pues bien, la situación de esta búsqueda de coincidencias de estos personajes perreristas, yo creo que es más que nada pues un ataque de principios, un ataque de idealismos que al final de cuentas solo son de unos cuantos y que creo que este episodio de búsqueda de afinidades o coincidencias, como lo llamaron ayer en esta rueda de prensa, pues creo yo que no representa en realidad gran cosa, al menos no para lo que es esta alianza del PAN, PRI, PRD. Solamente creo que yo son perreristas huyendo a Morena, si al caso puede que represente para la alianza un pequeño golpecillo mediático, pero nada más, nada de ello pasa. Creo que los que más deberían estar preocupados y ocupados de esta, digamos, de esta acción de seguir exportando tantos políticos como sea posible, y del cual pues PRD no es excepción, pues yo creo que los preocupados y ocupados, como siempre, bueno, deberían de ser los de Morena, porque esta acción a corto o mediano plazo, pues creo que les va a traer más problemas que beneficios, y la razón, en este caso específico, creo que es fácil de ver. Para empezar, pues pongamos sobre la mesa qué es el PRD actualmente, gente de Amoripas, pues la autoridad electoral ni siquiera considera que existe ya este partido, perdió su registro porque no obtuvo ni siquiera el 3% de votos en las elecciones pasadas. Y si de esta minúscula minoría se van dos personajes más los militantes y simpatizantes que se le sumen a esta huida de PRDistas a Morena, pues no creo yo tampoco que afecte esto, porque bueno, parte de estos personajes que se van, pues son responsables de este declive del partido, del PRD, entre ellos, pues el exdirigente estatal del PRD, Julio César Martínez Infante, que pues trabajó o tuvo gran trayectoria de trabajo, vaya, y representar a este partido como diputado, dos veces como regidor, está aquí en Victoria, y de más trabajo que hizo y que bueno, pues no pudo hacer más por el partido. Y ahora dice que tras 32 años de trabajo, pues se va buscando coincidencias, buscando afinidades con otro partido. Y otro personaje, pues es Nereida Sánchez Solvera, que por cierto, fue candidata a diputada local en Victoria, en las contiendas anteriores, y por cierto, perdió, y con ello, pues hizo perder a su partido. Entonces, creo yo que es evidente que Morena, pues, está recogiendo solamente personajes o políticos que ya no sirven, o que dejaron de funcionarle, en este caso, al PRD. Esa es la evidente realidad, y que aunque en teoría esta mudanza de partido de estos personajes del PRD a Morena, pues, insisto y reitero, porque así lo dijeron, es una búsqueda de servirle a los tamaulipecos. Esa es, en teoría, pero yo creo que para todos, en general, la evidente realidad, y con letras mayúsculas, es que solo se está subiendo al barco que ellos consideran el barco ganador, en la contienda electoral, en puerta de 2022, al gobernador. Creo que quieren, pues, alcanzar algo, no quedarse sin nada, y que creo que esta acción, aunque suene brusco, aunque sea una palabra un poquito fuerte, pues, a esto de dejar su barco y subirse a otro que creen que es el bueno, yo creo que se le llama a personas oportunistas. Y se van de su partido, que les dio cobijo, que les dio trabajo, y pues ahora, pues, se suben con el mejor postor. Entonces, Claudia, en resumen, esta acción que se dio a conocer ayer de estos PRDistas que abandonan su partido formalmente, así lo señalaron, para sumarse a las filas de Morena, pues, yo creo que en términos generales, pues, no afecta en gran cosa. Yo creo que, si lo ven del lado positivo, pues, les puede afectar al partido, al PRD, incluso también a la Alianza, se van personajes que no hicieron mucho por el partido durante todos estos años. Un partido como el PRD, que parecía que iba a ser oposición, que parecía que algún día iba a llevar a un candidato, este, a los pinos, así de grande eran las inspiraciones del momento en el que se creó el PRD, a lo que estamos viendo ahorita. No en todos los estados, pero si nos centramos aquí en Tamaulipas, pues, la realidad que ellos tienen, pues, no es tan alentadora. Yo creo que solamente se están yendo para no quedarse sin nada los próximos seis años. Así lo están viendo. Yo creo, no es tanto una situación de que ya no quieren estar en trasbambalinas y que quieren servir a los tamauliptecos. Yo creo que más que nada es buscando una oportunidad, Claudia. Gracias, Luzelena Hernández. Y, bueno, vamos a conocer también el análisis que hacen esta mañana José Luis Castillo, a quien, por supuesto, saludo a la distancia. José Luis, muy buenos días. Y qué opinión te merece la salida de estos PRDistas que dice, bueno, se van a Morena porque aseguran que el partido ya no cumple con sus ideales. Buenos días, José Luis. Claudia, buenos días. Buenos días al auditorio. Bueno, pues, bueno, pues, lamentablemente, este, 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 esta forma de actuar, esta forma de, de realizar las cosas, sobre todo en tiempo político, por parte de estos partidos o esos mini partidos que no han logrado destacar en Tamaulipas. Sí, coincido con mi compañera. Yo creo que más que los ideales son los intereses personales, son los intereses de cada uno de los participantes en estos partidos políticos que, la verdad, no representan mucho en Tamaulipas. Se han mantenido de esa manera, se han mantenido a las pegadas con los dos grandes partidos, ahorita en este caso Morena, en este caso el Partido Acción Nacional, y sobre todo, bueno, pues, en el caso del PRI, de lo que queda del PRI, de las siglas del PRI, y, y, bueno, pues, se han mantenido así. Realmente, pues, no representa nada, no se pierde nada, son personajes que siempre han militado en esos partidos políticos, o se han cobijado de esas siglas. Es el caso de Julio César Martínez Infante, es el caso de Mario Sosa Pol, es el caso de Pedro Alonso Pérez, no se pierde mucho, se pierden tres siglas, se pierden tres militantes, se pierden tres personas. Y, en el caso de, de la renuncia de Nereida Sánchez Olvera, bueno, pues, yo creo que formamos parte de esas corrientes. Buscan, preparte al barco, buscan cómo subsistir en la política. Y, bueno, pues, es válido que lo hagan. Es su forma de pensar, es su forma de hacer, sus ideales cambien de acuerdo a sus intereses. Así son los partidos políticos, así son esos mini partidos, que siempre han andado a las pegadas, y, bueno, pues, representan ellos a sus propios intereses. Y, bueno, no por nada, esos tres personajes o cuatro personajes que te he mencionado, pues, son los mismos que aparecen en la regidoría, en las diputaciones federales, en las candidaturas a las diputaciones locales, en los cargos de representación. Es como el caso del PP, tiene dos siglas, tiene dos dueños, Alejandro Ceriseros y Arsenio Lozano. En este caso, el PRD es igual, vas a ver a los mismos personajes jugándose los puestos, y, claro, el impacto sí es mediático. ¿Por qué? Porque logran confundir a la gente también en el, nos vamos para allá, y la gente, pues, piensa rápido, ¿no? No, pues, los del PRD se fueron para Morena. Imagínate los que se fueron en el PRD, pero en la realidad, pues, no impacta mucho. No impacta mucho porque no hay muchos militantes, no hay muchos seguidores, no ha destacado. Yo no digo que no existan en una buena cantidad, pero el PRD no es un partido político que resuene, al menos aquí en Tamaulipas. Y ahorita, pues, lo que te vuelvo a decir, no creo que impacte tanto. Ahorita cada quien, pues, está viendo sus intereses, está buscando no quedarse fuera de la nómina, está buscando esa participación política con los partidos que realmente van a jugar en la contienda que viene. Y yo creo que en este caso, pues, son más los intereses personales que lo que pudiera afectar que se vayan. El impacto es mediático, pero en realidad, pues, no trae nada en el Morán, no traen mucho que presumir, no traen mucho que dar. Los personajes son los mismos de siempre, nos podemos ir a la historia y nos daremos cuenta que son los mismos de siempre. Son esos que andan, claro, sí son personas en ese respeto a izquierdistas, pero, pues, siempre buscando el bien propio antes que el interés colectivo, Claudia. Gracias, gracias, José Luis Castillo. Y, bueno, vamos también en este momento con Antonio Frausta, a quien también saludamos a la distancia. Antonio, ¿qué opinión te merece la salida de estos tres PRDistas? Que dice, bueno, pues, ya no coinciden con los ideales. Tres, hoy se suman a Morena y claro que tienen todo su derecho, pero tres, afectará esta alianza o el proyecto, mejor dicho, afectará el proyecto nacional del cual forma parte del PRD. Buenos días. Hola, Claudia, muy buenos días. Saludo a mis compañeros y, por supuesto, a la gente que nos escucha. Mira, primero que nada, Claudia, quiero decirte que no es sorpresivo, bueno, para mí no es sorpresivo que en estos tiempos preelectorales, ya casi electorales, se hagan este tipo de anuncios, ¿no? Que se hagan tanto adhesiones como salidas de partidos políticos. En este caso, pues, le tocó allá al PRD, ¿verdad? El PRD en Tamaulipas. Como dicen mis compañeros, ahí la maestra Nereida Sánchez, quien fue candidato a diputada local por el Distrito 14 en la elección pasada, y Julio César Martínez Infante, que, si recordamos, él fue ex-regidor, ex-diputado local, ex-líder perrerista, ocupó básicamente todos los cargos en Tamaulipas por esta organización política, pues se suman a Morena, ¿no? Y básicamente, pues, mencionan que pasan por un tema de ideales, ¿no? En el caso de la maestra Nereida, pues, se decía que no coincide, o no concibe que pueda existirse la alianza electoral con el Partido de Acción Nacional, y en el caso de Julio César Martínez Infante, pues, esto es el más enfático, lo más preciso, y que después de 32 años de militancia, pues, es imposible que haga una alianza, que hagamos una alianza con el PRI, porque el PRD, pues, se creó básicamente para sacar al PRI de los finos, dice, y ahora, pues, por coyunturas políticas del momento, pues, va en esta alianza, ¿no? En esta alianza, esta alianza o coalición que ya se consolidó. Pero, entonces, pues, básicamente lo hacen por un tema de ideales. En ese sentido, bueno, pareciera que es lo correcto, aunque, por supuesto, puede suceder, y también es una especulación de lo que dicen mis compañeras, ¿no? Que busquen subirse a un proyecto al cual ellos creen que va a ser el proyecto ganador, en este caso, el de Morena, ¿no? En la elección a gobernador el próximo año. Bueno, ¿y cuál es mi análisis de esto, Claria? Pues, más allá del impacto que tengan ambos personajes, que en el caso de Julio César Martínez, pues, bueno, duda que sí ha sido un PRDista importante, pues, creo que para la alianza, la alianza letral, PAN, PRI, PRD, pues, no representa nada, realmente. Nada o muy poco. ¿Por qué? Porque el PRD en Tamaulipas, pues, no existe, o casi no existe, ni siquiera tiene registro este partido. Y, porcentualmente, pues, en la alianza, todas las encuestas han mencionado que representan entre 1 y 1.0% de la intención de voto. Entonces, realmente, pues, la salida del anuncio de ayer no afecta de manera significativa esta alianza entre PAN, PRI y PRD de Baport, Tamaulipas. Y también quiero comentarte, Claudia, que si bien, por un lado, salieron panistas, PRDistas y PRDistas, y por el otro estaban morenistas, petistas y del Verde, pues, no significa que todos los militantes o simpatizantes de esos partidos vayan a votar en automático por esas coaliciones electorales. ¿Cuántos PRIistas realmente van a votar por Morena, pese a que tengan una alianza electoral con el PAN? ¿Y por qué van a hacer esto? Porque si los vemos con los PRIistas, los PRIistas de Bueso Colorado realmente se identifican más con la ideología de Morena que con los del PAN. Además, ¿por qué? Porque estas alianzas, pues, son acuerdos entre cúpulas, pero no entre las más. Entonces, para mí, eso sería lo verdaderamente importante de la, digamos, de la declaración de ayer de la rueda de prensa, ¿no? Que muestra una fragilidad de las alianzas electorales, ¿no? Que más allá de que en el POSPEL ya estén suscritos ante los órganos electorales, pues, no quiere decir, te digo que en automático vayan a votar todos los votos que sacaban, por ejemplo, en la elección anterior, tanto el PRI como el PRD, automáticamente en el elección del 22 se vayan a ir para sus candidatos. Y de igual forma, ¿verdad? Morena, el bernicologista y el PT. Entonces, para mí, la declaración de ayer, más allá de los intereses personales, de estos personajes políticos, es eso, ¿no? Que nos muestra una fragilidad de las alianzas políticas, que los verdaderos militantes, verdaderos militantes, como se dice, o eso colorado de todos los partidos políticos, pues, no se acuerdan de estas alianzas, porque, más allá de los intereses políticos del momento, pues, ellos van a privilegiar sus ideas. Gracias, Antonio Fraustro. Dice que van a privilegiar sus ideas. Nos vemos a una pausa, ya es momento del corte, y regresamos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar, por eso, vacúnate reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. En H.E.B. Esta Navidad, Santa está a cargo. Cilantro, acelga o espinaca, 6.95 la pieza. Repollo verde, 11.95 el kilo. Aguacatito en Maya Season Select, 22.95 la pieza. Y manzana golden de saltillo, bolsa de 900 gramos, 27.95 la pieza. Vigencia el 27 de diciembre. Tú decides, compra en tienda, o descarga la app de H.E.B. México es el país del vino. En cada copa reluce el trabajo de miles de personas desde el viniedo hasta tu mesa. Al servirlo, fortaleces las economías locales, fomentas la convivencia y abres la puerta a que más personas recorran nuestras rutas en no turísticas. Somos un país de grandes vinos y sabemos disfrutarlos. Apóyalos, conócelos y compártelos porque están hechos en México. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Amigos, ¿Ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú? ¿Ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. MESIL. Y regresamos en esta mesa de análisis. Tenemos algunos comentarios. También la audiencia de ORT Noticias nos hace llegar. Dice Hugo, dice, es puro oportunista. Dice, ya se acabaron el partido y ahora se van a Morena. Bueno, pues ahí está la opinión también de la audiencia de ORT Noticias. Y a Suselena Hernández. Efectivamente, Claudia, son personajes que no funcionaron en lo que era la cuestión político-electoral. Para el PRD tuvieron sus fallas o tuvieron sus años de gloria, su tiempo de vivir incluso del mismo partido, de los puestos que se heredaron unos a otros, entre los mismos personajes PRDistas en cuanto a la... en el servicio público. Y pues bueno, ya llegaron tiempos en los que llegó a un declive este partido, lo decían mis compañeros, y lo refería también yo en ese momento. Ya actualmente este partido, el PRD, bueno, de tener algunos municipios aquí en Tamaulipas, pues ahorita actualmente ya no tiene ningún municipio, y que incluso la autoridad electoral, bueno, ya ni siquiera lo tiene registrado como tal, como un partido. Entonces ya solamente se están yendo cada uno distribuyéndose a ver en dónde alcanzan, a ver en dónde encuentran un espacio para poder seguir subsistiendo en los siguientes años venideros. Creo que esa es la situación actual, esto de hacer una rueda de prensa, esto de querer hacerlo públicamente, pues la verdad es que no es del todo así como que muy honroso, porque la realidad, la latente realidad, creo que es evidente a los ojos de todos, no somos ya tan ingenuos como para creer que realmente hay inconformidad, y que les dio este ataque de principios morales del mismo partido. Incluso más de verse bien, pues hasta se ven mal, porque como ciudadanos estamos confiando todavía en nuestro voto, a los políticos, ver este tipo de movimientos creo que afecta todavía mucho más el panorama político, más que un beneficio de lealtad, de que dejo este partido, de lado público, me voy a otro, pues vemos nada más que están buscando oportunidades, creo que tienen más afectaciones en términos generales que beneficios todavía, pero pues bueno, ya analizaremos en meses venideros cuáles son las propuestas, qué es lo que ofrecen estas alianzas, para que bueno, el ciudadano tome su mejor decisión, esto es creo que al final de cuentas lo importante, lejos de los que van, de los que vienen, o de lo que constituye un partido o una alianza, pues ver un poquito más allá, ver cuáles son las propuestas, y que el ciudadano las analice inteligentemente, y que bueno, ya el día del voto, vaya y elija la mejor propuesta, quien él considere que le tendrá mejores beneficios al ciudadano de a pie, porque somos al final de cuentas los que resentimos más duramente, los errores o aciertos que tomamos en las urnas, entonces bueno, pues esta situación Claudia, en resumidas cuentas, pues yo creo que al tema que tomábamos sobre la mesa, de qué tanto afecta la alianza, esta huida de perredistas a Morena, yo creo que no afecta en nada, no afecta en gran cosa, y pues bueno, a esperar cuáles van a ser los siguientes movimientos, que se van a estar presentando ahí en el escenario político, Gracias Luz Helena Hernández por este análisis, y muchísimas gracias por estar con nosotros, te esperamos la próxima semana a la distancia, ya para ir cerrando, tenemos otro comentario, Jesús Cavazos los califica como chapulines, dice que bueno, dice no es, dice es vivir, dice lo peor en esta vida, dice es vivir fuera del presupuesto municipal, dice nada de convicción, y así los califica como chapulines, en este momento vamos con José Luis Castillo. Sí, Claudia, pues definitivamente, pues es un calificativo que bien les da, y sobre todo, bueno, porque ellos que siempre se han manejado como perredistas, como izquierdistas, como contrario siempre a los personajes, que actúan en contra de la sociedad, y de los principios, ellos que siempre se dicen fieles seguidores de esos partidos políticos de izquierda, pues bueno, vemos que ahora hacen lo mismo que hacen todos los políticos, los partidos políticos, todos los actores, en estos tiempos de definiciones, en este tiempo de alianzas, y por qué, bueno, pues porque quieren crear esa confusión entre la población, pero insisto, no ven más allá de sus intereses, ahorita, sí, bueno, pues aluden a que ya no está en sus principios, que en los ideales, que el partido está fallando, que sus dirigentes igual, que no están de acuerdo con estas alianzas, pero sí están de acuerdo con irse con otro de los partidos, que también están las preferencias electorales, y que finalmente muchos de sus fundadores, pues van de ahí del PRD, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí más que, te insisto, obedecer a los principios, y de los intereses de la sociedad, pues ellos se están viendo más allá, de, 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 o sea, menos de la sociedad, y más sus intereses, y en ese sentido, pues, insisto, nada tiene que ver si se va uno, dos o tres personajes, son dos, tres, los que se van, y el partido no, por eso, pues, va a representar mucho para un cliente, en este caso, con Morena, es el acomodo, y el reacomodo, que se da antes de la elección, y sobre todo, obedeciendo a los intereses personales, sí, se les llama comunes, pero esto es un juego de la política, mañana ha pasado, los verás, en los, en, en otra competencia política, los verás, viendo, con quién se juntan, para hacer montón, pero, en este caso, pues, no, no, no les afectará nada a esa alianza, que se había cantado ya, entre el PRI, entre el PAN, y, e incluso el PRD, que, la verdad, a lo personal, a mí se me hacía un poco difícil, precisamente, por esta forma de pensar, y, y de actuar tan, tan de izquierda, de, de los representantes, de estos partidos políticos, que, pues, son los mismos, son los mismos, de siempre, se rolan los cargos, se rolan las representaciones, se rolan, el presupuesto, de esos mini partidos, entre ellos mismos, digo, ejemplos, hay muchos, y, y bueno, pues, tenemos que acostumbrarnos, ellos viven de la política, lo único, interesante, importante, sería saber, cómo, y en qué participan, para, en los proyectos políticos, en los proyectos, en los planes, y proyectos, por ejemplo, de un municipio, de un estado, o incluso de la selección, cómo participan, qué hacen ellos, en favor de la población, y, por supuesto, bueno, que descisten el sueldo, que siempre han tenido, a costa del pueblo, yo creo que es tiempo también, de que ya den resultados, de que ya se les vea, algo en favor de la población, no nada más, que sean comparsa, no nada más, que sean, este, uno más, de los que se suben al barco, aprovechando el momento, y olviden, los principios, y sus ideales, en favor de la ciudadanía, eso es lo que a mí me interesa, y eso es lo que yo creo, que ellos, ellos se deben de, de poner a pensar, y ya, o sea, tener un poco de vergüenza, si viven, del pueblo, y para el pueblo, pues que trabajen, para el pueblo, claro. Muchísimas gracias, José Luis Castillo, también, en esta mesa, de análisis, y te esperamos, la próxima semana, con qué nos quedamos, Antonio Frausto. Gracias, Claudia, pues sí, coincido con mis compañeros, es realmente, el PRD, se puede decir, en Tamaulipas, que no existe, los pocos PRDistas, que había, pues están buscando, en un lugar, ¿verdad?, están buscando emigrar, a alguno de los dos proyectos, proyectos políticos, que contendrán, por la gubernatura, del Estado, el próximo año, ya lo vimos, es, en el caso, de Bruno César Martínez, ¿verdad?, y la mazonerera, bueno, se van a Morena, ya otros, se sumaron al, al movimiento, va por Tamaulipas, entonces, bueno, creo que sí, están buscando, la sobrevivencia política, ¿no?, no seguir, más bien, está, dentro del presupuesto, en, quizá en algún, pequeño huequito, por ahí, pero bueno, seguir viviendo, desde el escenario público, ¿no?, y, y también, pues, resaltaría lo que usted comentaba, ¿verdad?, que el tema de las alianzas, también nos muestra para mí, la fragilidad, las alianzas, son acuerdos de cúpula, pero no significa que sean con las bases, entonces, en ese sentido, pues, quizá hasta vamos a ver personajes políticos, es decir, nombres que estén en, en la campaña electoral, en eventos, en bísines, está, eh, por la, de manera clandestina, pues, quizá estén negociando con el adversario político, ¿no?, posiblemente por los intereses políticos personales, más allá de los, de los de partidos, los de grupo. Gracias Antonio Frausto, también en esta mesa de análisis, y así cerramos, gracias a usted también por acompañarnos, por sintonizarnos, ya nos vamos, gracias a nombre del equipo, de ORT Noticias, y por supuesto, gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas, de la Avellano, cuídese mucho, y que tenga usted, un excelente día. Esta es, la máxima autoridad en música grupera, 101.7 FM, La Cotola, con el más alto nivel de audiencia, transmitiendo para ti, con cien mil watts de máxima audiencia, desde la hermosa ciudad Victoria, Tamaulipas, México.